Los casos que tenemos cada día han sido menos y yo creo que esto es precisamente también por el cuidado, el autocuidado de la persona, la responsabilidad de empezar a atenderse y lógicamente no exponernos mucho tiempo a los rayos solares, a las altas temperaturas y eso nos ha ido apoyando y lógicamente hemos tenido una disminución de los casos. ¿Casos de golpe de calor? Ocho casos de golpe de calor y tenemos las defunciones que ya les habíamos mencionado. ¿Cuántas defunciones son? Dos defunciones tenemos, una niña que ya ustedes conocían de un auto por ahí y un adulto.